Oye mami, el verano llego, y nuestros cuerpos se atraen con las olas Como esto rico te esperan conmigo baby, huele volumen monster Que empiece la fiesta, que suelten la bomba tu y yo, haciendo el amor Que explote, que suene, que vamos bailando los dos Bailando puro, la música es buena, bailando en la noche, que la música es buena Bailando puro, bailando en las penas, bailando en la noche, que la música es buena Y no me canso ni bailar Y no me canso ni bailar Y no me canso ni bailar La música es tan buena, mamita, bonita Nos vemos en la playa, tú y yo bien bonita Tu pelo mamacita se combina con la brisa Y la sonrisita que tú tienes en la carita Poderte amar, poderte besar, solo estoy yo, al lado del mar Poderte amar, poderte besar, solo estoy yo, al lado del mar Bailando puro, bailando puro, bailando en las penas, bailando en la noche, que la música es buena Y no me canso ni bailar 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 Puta roca llena de emoción, al lado de la cintura, llena de pasión Y en el tunco un tremendo fiesto, no como para la arena, solo los dos Poderte amar, poderte besar, solo estoy yo, al lado del mar Poderte amar, poderte besar, solo estoy yo, al lado del mar La música es tan buena, la música es tan buena Au, 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 au우� Bailando puro, bailando puro No, au, au No, au, au No, au, au Y no me canso ni bailar Y no me canso ni bailar Bailando puro Bailando las penas